Alabada Dios con alegría a toda la tierra Cantad la gloria de su nombre Poned de gloria en su alabanza Decide adiós Cuán asombrosas son sus obras maravillosas Son sus obras maravillosas Son sus obras Toda la tierra te alabará Toda la tierra canta tu nombre Toda la tierra te alabará Toda la tierra canta tu nombre Maravillosas son sus obras Maravillosas son sus obras En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Celebramos la Santa Eucaristía Para quienes nos escuchan, nos ven Canal TV Familia en toda Venezuela Este canal que ustedes también pueden ver en Colombia A través del Claro TV En el canal 906 Direct TV, canal 117 Movistar Televisión, canal 132 A quienes nos ven en UNETV, canal 218 A quienes ven a través de Televisión NET en Manizales A quienes nos escuchan a través de Admen Radio También un saludo en Aguadas Caldas A quienes nos ven a través de Teleaguadas A todos los que nos ven en redes sociales A través de Youtube En canal de la Arquidosis de Manizales Y en Facebook Y los que reciben esta Eucaristía a través de Whatsapp A quienes nos ven también en Estados Unidos y México A todos los que a través de este medio También participan de esta Eucaristía Pongamos sobre este altar Todas nuestras intenciones Espirituales y materiales Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Pidamos el perdón Y la misericordia del Señor Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Por el mundo y por la paz Señor ten piedad Por el pan Por el amor Señor ten piedad Por los niños y las flores Cristo ten piedad Por el alma de los hombres Cristo ten piedad Señor ten piedad Piedad de nosotros Señor ten piedad Piedad de nosotros Oremos Oremos O Dios por quienes viene la redención Y se nos concede la adopción Mira con bondad a los hijos Que tanto amas Y a quienes creemos en Cristo Concedo la verdadera libertad Y la herencia eterna Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos Amén Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos El hecho de predicar No es para mí Motivo de orgullo No tengo más remedio Y hay de mí Si no anuncio el Evangelio Si yo lo hiciera Por mi propio gusto Eso mismo Sería mi paga Pero Si lo hago A pesar mío Es que me han encargado Este oficio Entonces ¿Cuál es la paga? Precisamente Dar a conocer el Evangelio Anunciándolo de balde Sin usar el derecho Sin usar el derecho Que me da La predicación del Evangelio Porque Siendo libre Como soy Me he hecho Esclavo de todos Para ganar A los más posibles Me he hecho Todo a todos Para ganar Sea Como sea A algunos Y hago todo esto Por el Evangelio Para participar Yo también De sus bienes Ya sabéis Que en el estadio Todos los corredores Cubren la carrera Aunque uno solo Se lleva el premio Corred Así Para ganar Pero un atleta Se impone toda clase De privaciones Ellos Para ganar Una corona Que se marchita Nosotros En cambio Una Que no se marchita Por eso Corro yo Pero no Al azar Boxeo Pero no Contra el aire Mis golpes Van a mi cuerpo Y lo tengo A mi servicio No sea que Después De predicar A los otros Me descalifiquen A mi Palabra De Dios Te alabamos Te alabamos Señor Que deseables Son tus moradas Señor De los ejércitos Mi alma Se consume Y anhela Los atrios Del Señor Mi corazón Y mi carne Retozan Por el Dios Vivo Hasta el gorrión Ha encontrado Una casa La golondrina Un nido Donde colocar Sus polluelos Tus altares Señor Señor De los ejércitos Rey Mío Y Dios Mío Que deseables Son tus moradas Señor De los ejércitos Dichosos Los que viven En tu casa Alabándote Siempre Dichosos Los que encuentran En ti Su fuerza Al preparar Su peregrinación Que deseables Son tus moradas Señor De los ejércitos Porque el Señor Es sol Y escudo Él da la gracia Y la gloria El Señor No niega Sus bienes A los de conducta Intachable Que deseables Son tus moradas Señor De los ejércitos Aleluya 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 Al Señor Aleluya 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 Al Señor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Proclamación Del santo evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Dijo Jesús A los discípulos Una parábola ¿Acaso puede un ciego Guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos En el hoyo? Un discípulo No es más que su maestro Si bien Cuando termine Su aprendizaje Será como su maestro ¿Por qué te fijas En la mota Que tiene tu hermano En el ojo Y no reparas En la viga Que llevas En el tuyo? ¿Cómo puedes Decirle a tu hermano? Hermano Déjame que te saque La mota del ojo Sin fijarte En la viga Que llevas En el tuyo Hipócrita Sácate primero La viga De tu ojo Y entonces Verás claro Para sacar La mota Del ojo De tu hermano Palabra Palabra Del Señor Gloria Señor Jesús Acaso puede Un ciego Guiar a otro Ciego Son las palabras Del Señor A través del Evangelio Según San Lucas Para este día Pero para estas palabras Hoy quiero Hacer una reflexión En torno a tres realidades de Jesús Que iluminan Esta pregunta Y esas tres realidades de Jesús Son Camino Verdad Y vida Jesús Es la luz Por excelencia El que ilumina Nuestras vidas El que Las guía Y acompaña Con su santo espíritu Por eso Él es el que Acompaña Nuestra ceguera Y cuando Nos dejamos Acompañar Por su luz Ya Esa ceguera Está iluminada Por él De quien Nos estamos Haciendo acompañar De la luz De Jesús Para sanar Nuestra ceguera O De la ceguera De otro Que no quiere ver A Jesús Y su luz Por eso Es importante Reconocerlo a él Como camino Como verdad Y como vida El camino De Jesús Ya está claro Es el camino De la vía De la cruz El vía Y ese es el camino Que propone El padre Por medio De su hijo Para encaminarnos De regreso A la casa Del padre La vía De la cruz El camino De Jesús Jesús Camino El camino De regreso A la casa Del padre De donde Vinimos Y donde Estamos llamados A regresar Pero La luz De ese camino También Hay que tenerla presente Esa misma luz De Cristo Que es su verdad Y es una verdad Que está En el mismo Que es evangelio Que es palabra La verdad De su evangelio Es luz Para la ceguera De nuestra vida En ese camino Y en ese peregrinar Que nos prepara El padre Por medio De él Camino Verdad Y vida Cuando Caminamos En la verdad Desde ahora Vivimos La verdadera vida Desde este mundo Y al final De los tiempos En la casa eterna Yo los invito Para que siempre Veamos a Jesús Como aquel Que nos ilumina La ceguera En la que podemos Estar bajo Esas tres realidades Jesús Camino Verdad Y vida Seguramente Si nos dejamos Acompañar por él No vamos a caer En el hoyo Del pecado No vamos a caer En el hoyo De la angustia No vamos a caer En el hoyo De la desesperación De la crisis O de la falta De fe Por eso Debemos dejar Iluminarnos Por la luz De Cristo Y poner toda Nuestra fe Y toda nuestra Esperanza en él Que ilumina Nuestra vida Que la acompaña Y que la dirige A la casa del padre Mi saludo nuevamente A los que nos ven Hoy nos queda Esta tarea Nos queda Acoger este mensaje En aquellos momentos En que nos Sentimos Ciegos En que nos Seguecemos Por el pecado Es necesario Volver a la luz De Cristo Y dejarnos Acompañar por él Para que guíe Nuestros pasos En este peregrinar A la casa Del padre Que la niña María Nuestra patrona Y el espíritu Del señor Nos bendiga En este día También bendiga A aquellas personas Que desean Dejarse acompañar Por Jesús Por la verdad De su vida Por la verdad De su evangelio Por la verdad De su gracia Que el señor Bendiga este día Y lo que vamos A hacer en él Amén Tú Mi Dios Y mi todo Tú Mi único Señor En quien Puedo Confiar Si no en Tu amor Mi Señor Tú Mi Dios Y mi todo Tú Mi único Señor En quien Puedo Confiar Si no en Tu amor Mi Señor Tú Mi Dios Y mi todo Tú Mi único Señor En quien Puedo Confiar Si no en Tu amor Mi Señor Ahora hermanos Para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oh Dios autor de la piedad sincera y de la paz concédenos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y que por la participación fiel en los sagrados misterios tengamos los mismos sentimientos por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno en todos los momentos y circunstancias de la vida en la salud y en la enfermedad en el sufrimiento y en el gozo por tu siervo Jesús nuestro Redentor porque él con su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal También hoy como buen samaritano se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y con el vino de la esperanza Por este don de tu gracia incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor vislumbramos la luz pascual en tu hijo muerto y resucitado Por eso unidos a los ángeles y a los santos cantamos a una voz el himno de tu gloria diciendo sin cesar Santo es el Señor Digno de adoración Mi corazón ofrezco a ti Santo es el Señor Santo es el Señor Digno de adoración Mi corazón ofrezco a ti Santo es el Santo es el Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío bendícenos con tu presencia eucarística ilumínanos con tu santo espíritu para reconocerte como el camino la verdad y la vida que acompaña nuestra existencia del mismo modo acabada la cena tomó el caliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el caliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración en conmemoración mía Señor mío y Dios mío derrama tu sangre preciosa sobre nosotros cúbrenos protégenos con ella líbranos de la ceguera espiritual de la condenación eterna y cuéntanos entre tus hijos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora memoria de la muerte resurrección de tu hijo te abracemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el amado Papa Francisco con nuestro querido arzobispo Gonzalo Restrepo Restrepo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la vida nueva y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros ten misericordia de todos los que nos ven a través de este canal atiende sus plegarias sus súplicas sus intenciones asístelos con la luz y sabiduría de tu espíritu y así como María la Virgen Madre de Dios la Niña María San José los apóstoles somos hijos de Dios dirijámonos a él con la oración que su hijo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo por tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu como hijos de Dios intercambian ahora un signo de comunión fraterna y con tu espíritu Padre y con tu espíritu es cierto sí Amén Cordero de Dios Cordero de Amor ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Amor dadnos la paz dadnos tu paz dadnos la paz dadnos tu paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo el que ilumina nuestra ceguera espiritual con su camino con su verdad y con su vida dichosos los invitados a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar usted y ve que bueno es el Señor dichoso quien se deja iluminar por él cuerpo y sangre de Cristo Amén cuerpo y sangre de Cristo Amén yo tengo un nuevo amor el corazón me late sin parar hay uno que me ha dicho yo te amo de verdad Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz yo tengo un nuevo amor yo tengo un nuevo amor jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida un nuevo amor una razón una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz siento siento que tengo ganas que tengo ganas de volar el firmamento gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo que te encontré mi dulce amor Jesús Jesús es toda Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetirlo hasta el final que ahora que ahora yo tengo un nuevo amor el corazón me late sin parar hay uno que me ha dicho te amo de verdad Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz yo tengo un nuevo amor jamás imaginé poder hallar aquel que le dio aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz alma de Cristo santifícame cuerpo de Cristo sálvame sangre de Cristo embriágame agua del costado de Cristo lavame pasión de Cristo confórtame oh mi buen Jesús óyeme dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me separe de ti del enemigo malo defiéndeme a la hora de mi muerte llama mi manda mira a ti para que con tus santos salado y te bendiga los siglos de los siglos amén consagremos a todos los televidentes de este medio de canal de este medio en el que el Señor también evangeliza y llega hasta sus hogares a la Virgen María y digamos con fin oh Señora mía oh Madre mía yo me ofrezco del todo a vos y enfrié mi filial afectos consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo madre de bondad guardadme y defenderme como hijo y posesión tuya amén Señor bendiga sus vidas este día y lo que van a hacer en él olemos concede Señor a tus fieles a quienes alimentas y vivicas con tu palabra y con el alimento del sacramento celestial aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu amado hijo que siempre merezcamos ser partícipes de su vida por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con su espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre amén en compañía de Jesús camino verdad y vida pueden permanecer en paz demos gracias a Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte amén 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 Gracias por ver el video.